¿Qué va a hacer, tranquilo? A ver... El chef se inspira a ver... Se inspira para hacer los desayunos, mira... Y usted que... Pero... Ustedes también se van a acordar de mí, van a pasar hambre... Ahí con el chef... Yo no sabes por qué, porque mientras eso va a coger comida por acá, por la mañana... No, estamos sueños, venimos, le tocamos la presta... Mi amor, yo no tengo clase de...